Música Hey hey hola 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 buenos días Buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al canal del BOTI y bienvenidos a Rust, como quieran llamarle, como quiera que se pronuncie Bueno bienvenidos a este juego que prometimos que íbamos a hacer al canal y bueno acá estamos A ver, que vamos a hacer, la idea para empezar esto es hacer algo que ya hice un poco, intenté hacer en unos capítulos de Rust que subí anteriormente Que es hacer una especie de guía, vamos a decir, de guía para aquellos que recién empiezan a jugar y que por ahí no la tienen muy clara con algunas cosas Que a pesar de que el juego ya es bastante viejo, tiene sus añitos Bueno aún hay gente que no sabe algunas cosas como yo, yo tampoco sé algunas cosas que las vas descubriendo a medida que jugas Bueno, más o menos orientado para ese tipo de gente es esta pequeña serie que vamos a hacer Bueno, donde vamos a... yo voy a intentar enseñarles como es mi manera de jugar, como yo empiezo a jugar cuando arranco un wipe, cuando arrancas de cero Bueno, cuáles son los consejitos que te puedo dar, bueno es basado en lo que yo hago Lo primero que les voy a decir es que estoy jugando en un servidor, en un servidor de un amigo El nombre del servidor se lo voy a dejar en la descripción del video, se llama Rambo Argentina Es un servidor que hace unos poquitos días que este compañero lo abrió y bueno, de momento no tiene gente jugando O sea es un servidor tranquilo, por eso lo estoy usando para esto, para enseñar y para que no esté nadie molestándote y bueno Así que ya te digo, súmense en este servidor, vengan, pruebenlo, está muy bueno El mapa de este wipe es un mapa bastante grande y es un mapa que tiene bastantes cosas Así que nada, ahí queda, el servidor se llama Rambo Argentina, se lo dejo en la descripción el nombre del video Y un saludo para el amigo que no voy a decir quién es el nombre porque no sé si le gusta que se sepa, pero bueno Y otra cosa que quiero decir también es agradecerle a un suscriptor, a Lower, el amigo Lower, a Rodrigo Que me hizo un regalito para el canal que seguramente lo estaremos viendo si van a la portada ahí lo van a ver Que es esa imagen de perfil donde dice el nombre del canal con unas letras medias raras ahí lindas Y un fondito tipo salpicaduras, bueno quedó muy muy bueno el fondo, que es la imagen quiero decir Que él bueno, nos la hizo y nos la regaló así que amigo, muchísimas gracias Y les voy a dejar en la descripción del canal también les voy a dejar un enlace para que visiten el canal de Lower Él también tiene un canal, está empezando y bueno, estaría bien que si pueden le den una manito Apoyarlo ahí con unas visitas, suscripciones, bueno, todo eso, que siempre es bien recibido en el canal Dicho todo esto, vamos a comenzar ¿Y qué hacemos cuando comenzamos a jugar, cuando comenzamos un wipe de cero? Conseguir mucha madera, farmear mucho, madera y piedra Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso No dedicarnos a barrilear, a juntar cosas que por ahí no nos sirven de momento porque no tenemos donde guardarlas Bueno, no llenar nuestro inventario con cosas inútiles Simplemente arrancar con nuestra vieja y querida amiga la piedra Y empezar a farmear, duro y parejo, madera y piedra Y bueno, ir juntando por el camino alguna cosita como pueden ser las plantas que te proporcionan tela Que son muy útiles porque tenés que hacerte un arco y flecha también, eso es fundamental Arco y flecha de comienzo y para eso necesitas tela Entonces, bueno, estas cositas sí son necesarias Yo voy a farmear un poco, voy a juntar lo necesario para hacer nuestro bar con nuestra flecha Y bueno, y después seguimos Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos Es, ni bien tengamos un poquito de madera Es craftearnos un papel para hacernos un mapa Y saber dónde estamos ubicados Eso es importante porque tenemos que tener un punto de referencia para saber dónde estamos parados Nos crafteamos el mapa y nos crafteamos también, ya tenemos para hacernos un pico Y para el hacha también tenemos Esto es básico también Nos va a ayudar a farmear todo mucho más rápido, ¿no? que con esta piedrita Otra cosa importante A veces leo en el chat cuando entro a jugar que la gente que entra y dice Estoy muriendo de hambre y no encuentro animales Como cazo un animal para comer, muero de hambre, muero de hambre Y a veces terminan muriendo de hambre porque por ahí no saben que esto Estas setas, si vos las juntás, se comen O sea, estas setas se comen Esto se come Y esto te salva No es que te salva la vida Pero bueno, es una gran ayuda cuando estás ahí en el último muriendo de hambre O sea que estas setas también Siempre que las encuentres No las dejes Si estás arrancando, si estás comenzando Te recomiendo que las juntes Las vayas juntando, que no te las comas Las vayas teniendo en tu inventario Porque te aseguro que en más de una ocasión te pueden salvar de morirte de hambre Así que ya tenemos eso Y bueno Vamos a juntar un poquito más de piedra Ya tenemos las herramientas Vamos a juntar un poco más de madera Y vamos a ir juntando un poco de tela también A ver cuánto tengo de tela Tengo 30 Para hacerme un arco preciso 50 creo 50 y preciso madera también Así que vamos a farmear un poquito más Vamos a hacernos eso Y después vamos a ir a buscar un buen punto para empezar a construir ya Bueno, a ver gente Ya tenemos los materiales Estas semillas tampoco las vamos a guardar Porque nos ocupa un lugar en el comienzo por lo menos Bueno, ya tenemos lo necesario para hacernos el arco y las flechas Así que vamos a buscarlas acá Nos hacemos un arco y nos hacemos Vamos a hacernos unas 10 flechas De momento Listo Ahora a seguir juntando A ver cuánto tenemos de madera Tenemos que seguir juntando madera Y vamos a buscar un punto bastante bueno, interesante Que veamos para construir Yo siempre suelo elegir Para construir Un lugar Aquí en el mapa se los voy a mostrar Un lugar donde Quede cerca una rat dam Que son estas de acá Por ejemplo La potabilizadora de agua La rama de alcantarillado Antenas Túnez militares En fin Todas estas cosas Planta energía Aquí es donde se consiguen cosas buenas Componentes buenos Para después hacerte armas Para hacerte explosivos Pero bueno, eso más adelante obviamente Pero siempre es bueno construir En mi caso Al menos yo Construir cerca de estos lugares A mí En especial me gusta Este lugar El túnel militar Es un lugar bastante accesible Donde se consigue fácilmente El tema de las cajas Esa donde se encuentran los componentes Para las armas y demás Obviamente que en estos lugares Hay radiación Eso quiere decir Que tenés que entrar Con un traje Antirradiación Que son unos trajes Que los podés conseguir Dentro de unas cajas de madera En las que encontrás Bueno Esparcidas por ahí En el mapa Otro lugar Que a tener en cuenta Para quedar cerca también Son Los puertos Ves que acá hay un puerto Por aquí Creo que hay más puertos A ver Acá hay otro puerto En los puertos Lo que encontrás Son Máquinas recicladoras Que son esas máquinas Donde vos les pones Por ejemplo Los recortes de chapa Que encontrás también A veces en los barriles O en las cajas Recortes de chapa Bueno Todo lo que sea de metal Vos lo metés ahí Y sacás metal Metal del bueno Metal del común También eso cuando Cuando Estás comenzando Y necesitas metal Y no tenés el horno Para hacerte metal Para fundir las menas Y hacerte metal Bueno Son una buena opción También Ahí podés meter también Cuando encontrás Las cámaras de seguridad Que encontrás A veces O los ordenadores Eso te dan Si vos lo metes En una recicladora Te dan Además de darte metal Te dan La tecnología basura Es la que se usa Para hacer C4 Así que Yo siempre trato De elegir un punto Por ejemplo Donde estoy ubicado ahora Estoy cerca de un puerto Y estoy cerca del túnel Sería un lugar lindo para mí Pero vamos a Vamos a formar un poquito más Vamos a mostrar un poquito más El mapa acá Y vamos a ver Ahí estamos llegando A lo que sería Uno de los puertos Que hay en el mapa Estos lugares son A pesar que son Como una rundown También Pero en estos lugares No hay radiación O sea Estos lugares están pensados Para el jugador Que recién inicia Cuando respawnías Cerca de un lugar de estos Entonces aquí no hay radiación Porque se supone Que estás arrancando de cero Que no tenés El traje de antirradiación Que no tenés Forma de De defenderte De la radiación Entonces no hay Podés entrar tranquilamente Que no vas a encontrar Radiación De hecho vamos a ir Para que vean Yo estoy Como ven Estoy completamente En pelotitas Así que no No tengo No tengo nada Que me proteja De la radiación Si hubiera radiación Así que vamos a entrar Para que vean Que aquí no hay radiación No en todos los puertos Quizás encuentres La recicladora Por ejemplo Yo en este puerto He andado Anteriormente Y no la he encontrado No sé si es que yo No la encuentro O es que no hay Si lo que hay Es una máquina Una Máquina de Este Refinadora Una refinadora De petróleo Que en esa máquina Vos metes Los bidones de petróleo Que encontrás Y los transformas En combustible De bajo grado Que es el que se usa Para hacerte hornos Entre otras cosas Por ejemplo En este mapa En este mapa Digo En este puerto Yo no he encontrado La recicladora Que es la que más me interesa A mí Debe estar seguramente En el otro puerto O también En alguna random La encontrás La encontrás también Creo en el domo Que es Esa esfera gigante Que hay Que no sé Si está La cúpula Se llama También Que no sé Si en este mapa Está A ver Voy a fijar Voy a fijar Si aquí está La cúpula Aquí Aquí está En este lugar También encontrás Una recicladora Y creo que también Aquí En las antenas La encontrás Pero en estos lugares Sí Necesitas Protección Porque hay Radiación En este lugar En la cúpula Específicamente Si bien Hay radiación Sí Pero Te podés proteger Con ropa Ropa común No necesitas El traje Antirradiación Creo Contener Este tipo De ropa Este tipo De ropa Común De tela No sé Pero Con este tipo De ropa Así Esto Esto que es Este tipo Así Esto que son Que son Que son Que son Mejores Digamos Con eso Si no necesitas Porque yo ya lo he comprobado Entrás con esta ropa Y no No precisás El traje Así que Sería algo Para tener en cuenta También Está cayendo la noche Y como pueden ver Y bueno La noche Si andás así como yo Que no estamos Muy protegidos Que estamos Bastante Al descubierto Es bueno Encontrar un lugar Seguro Para quedarse Quieto Y esperar Que llegue el día Y ya que estamos En el puerto Vamos a aprovechar Y vamos a buscar Algún lugar A ver Algún lugar De aquí adentro Aquí se puede abrir Si Nos metemos aquí Y Vamos a esperar Que se haga el día Cuando se haga el día Vamos a continuar Con el farmeo Y bueno Y ya vamos a ir buscando El lugar Para construir Nuestra Nuestra base Les voy a enseñar A construir Un tipo de base Que yo Es la que yo Lo construyo casi siempre Que para un Vanilla Jugando Jugando en Vanilla Es una base Bastante segura Que se necesita Van a necesitar Bastantes materiales Para poder Entrarte Para poder Llevarte el loot Siempre y cuando Hagas la base Como yo te voy a decir Como te voy a explicar Es una base Que para jugar solo Necesitas mucho material O sea que Lo ideal para hacerte Esta base Es jugar En compañía de otro jugador Que te ayude a farmear Porque se hace eterno Farmear Es demasiada piedra Que necesitas La madera No tanto Pero porque la madera Es más fácil de conseguir Porque tenés Bosque por todo lado Pero La piedra suele escasear En varios mapas Y bueno Y bueno A veces se hace bastante Tedioso El tema de la piedra Porque es una base Que lleva mucho Mucha piedra Es una base Ya te digo Para un Vanilla Es bastante segura Porque necesitan gastar Para llevarse el loot Que tengas vos Si lo pones En una segunda planta O una tercera planta Te necesitan Para entrarte De 15 a 20 Hace 4 Más misiles Para llegar Así que te digo En un Vanilla Jugando solo No creo que te entren Porque O sea Te pueden entrar Pero van a gastar Muchísimo material Y bueno Se les va a complicar Vamos a esperar el día Para seguir farmeando Bueno gente Ya comenzó a aclarar Como están viendo Así que Lo que vamos a hacer ahora Que aclaró Es buscar un lugar Para empezar a construir Y bueno Comenzar la base Eso que ven ahí Al fondo Allí Eso que ven ahí Es un airdrop Que va cayendo Eso es un avión Que cada tanto pasa Y tiene una caja Con provisiones Que vienen provisiones buenas Te pueden venir armas Te pueden venir el C4 Te puede venir ropa Bueno Te vienen cosas buenas Cuando estás comenzando A jugar así Como ahora No es recomendable Ir por él Porque seguramente Toda la gente Va por él Porque todos Van por ese airdrop Y van gente Muy bien armada A defender ese airdrop Y seguramente Si vas así Como estamos nosotros En este momento Lo más probable Es que mueras Así que No es recomendable Eso De momento Hay que dejarlo pasar Que se maten Los demás Por ese airdrop Nosotros ahora estamos En vía de construcción Así que nada Vamos a seguir Farmeando un poquito más Y vamos a Vamos a buscar Un buen sitio Para construir Después Primero vamos a Seguir farmeando Y cuando tengamos El sitio El lugar Vamos a Comenzar a construir La base esa Que les decía Así que Nos vemos en un ratito Bueno gente Seguimos Seguimos Buscando el lugar Para ver Donde vamos a construir Y lo que estamos Escuchando por ahí Es el helicóptero Que anda Ese es el helicóptero Que Tenés que estar Atento Porque si te agarra Te mata Lo que hay que hacer Para que este helicóptero No te mate Es Sacarte todo lo que tengas Encima En cuanto Si tenés ropa Aquí Tienes que dejarlo En tu inventario Y lo mismo Si tenés armas Si tenés armas Por ejemplo La flecha El arco Te la sacas Y el helicóptero No te mata Con esto Que tenés Que son las herramientas No pasa nada Así que bueno Vamos a ver Donde podemos construir Vamos a seguir Juntando Acá hay bastante tela Ahí ya vemos Algunas casitas Por ahí Que hay Allá arriba Hay una Allá hay otra Así que bueno Vamos a ver Donde construimos Vamos a juntar Un poquito más De madera Y les voy a enseñar El modelo De la base Que quiero Que quiero armar Bueno gente Estamos llegando A un lugar Y acá vemos A nuestra primera Víctima Es un cerdito Le vamos a dar Casa Porque necesitamos Lo que es el cuero Necesitamos Lo que es la grasa Animal Para hacer unos hornos Y algo importante Que les quiero decir Desde la última Actualización Que se hizo De este juego Antes Antes de la actualización Solamente teníamos Que preocuparnos De los lobos Y de los osos Que eran los únicos Que te podían Atacar y matar Bueno ahora A partir de esta nueva Actualización Que tiene el juego Los chanchos Esto Los jabalí Y creo que también Los ciervos También te atacan Si Te atacan Y te pueden Matar También Básicamente Si te Te hieran demasiado Te matan Te moriré de sangrado Así que ahora Hay que tener cuidado Básicamente Con todos los animales Menos con los caballos Creo que los caballos No creo que te hagan nada No lo sé Pero lo que es lo demás Hay que tener cuidado Con todos los animales Porque te atacan Obviamente que El oso Y obviamente que El lobos Son los más peligrosos Pero estos también Te atacan Así que A tener cuidado Con estos animales Vamos a ver Que hay en esta caja Un cuerpo de rifle Bueno Vamos a guardarlo De momento Vamos a guardarlo Y Ya tenemos bastante Madera Como para empezar A construir Hoy Le voy a empezar A mostrar Como es la base Que yo Armo siempre Vamos a buscar Un lugar medio plano No lo vamos a hacer Donde yo les dije Que yo siempre busco Un lugar Como puede ser Cerca de una ramdam Cerca de un puerto Ahora lo voy a hacer Por aquí nomás En la primera zona Que encuentre Porque es básicamente Para mostrarles El diseño de la base Nada más que eso Así que Vamos a ver Cuando lleguemos A un lugar medio plano Que necesitamos Un lugar plano Para extendernos luego Bueno aquí No vamos a poder construir Porque estamos cerca De una ramdam Y cerca de la ramdam No se puede construir Tenemos que siempre Alejarnos No te permite Construir cerca Vamos a fijarnos A ver Vamos a ponernos El plano de construcción A ver si Acá deja Lo ven Aquí no podemos construir Cuando te marcan El rojo Los cimientos Lo que sea Es que no se puede construir Así que Vamos a alejarnos Vamos a ver Que hay en esta cajita Siempre hay cosas buenas Aquí adentro Una cámara Esto también nos sirve Para cuando Queremos Por ejemplo Construirnos Torretas Para defender nuestra casa Bueno No sirve tener esto Ahora lo estoy juntando Pero Cuando ustedes Estén construyendo O estén Sin nada No nos junten Estas cosas Porque de momento No les van a servir Enfóquense en lo que Es realmente necesario A ver acá Si podemos No Acá tampoco Me sigue dejando Vamos a ir más Para adelante A ver Bueno es que acá Estamos En toda la zona Tenemos por ahí Tenemos Algo No sé qué es Eso Acá tenemos Una mina Así que tampoco Nos va a dejar Creo Vamos a juntar Una piedrita Por el camino A ver acá No nos deja Tampoco Bueno A ver Vamos a ir Con esto puesto Cuando se ponga azul Es que ya nos permite Construir Capaz que este video Les resulta un poquito Aburrido A los que ya saben Todo esto Pero bueno Sepan entender Que hay gente Que no conoce Estas cosas Que no sabe De esto Y lo sé Porque Cuando juego a Rust En el chat Hacen muchas veces Preguntas de este tipo Que vos decís Pero esto ya Tiene que estar sabido ¿No? Pero no Hay gente que no lo sabe Entonces Este video Este primer video Va a estar enfocado Más que nada Para esa gente Para la que no está Muy 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 al tanto De ciertas cositas De ciertos tips Ciertos consejos ¿No? Del juego Entonces vamos a tratar De hacerle la vida Un poquito más fácil Que vayan aprendiendo Algunas cositas básicas Bueno Aquí ya nos permite hacer A pesar que hay una casa Si hay una casa Pero no debe tener armario Porque acá Acá ya podemos construir Pero no me gusta La zona es muy despareja No es una zona muy plana Esta Me gustaría Me gustaría una zona Un poquito más plana A ver Vamos a buscar Otra zona más plana Que no tenga Tanta Tantos desniveles ¿No? A ver Creo que ahí Cruzando Cruzando este lago Bueno Bueno En estos lagos podemos Vamos a sacarnos esto En estos lagos podemos hidratarnos Tenemos un nivel de hidratación bajo Ahí Como ustedes ven Tenemos 73 Que es lo que está A la derecha En la parte de abajo De estos lagos De estos lagos se puede beber De marca dice beber Ahí Con la E Le damos con la E Y ven como se va llenando la barra de hidratación Que a veces también La gente no sabe como se hace esto Como Cuando tiene sed No sabe de donde sacar agua Si se puede tomar o no Bueno Ahí está En los lagos Eso Siempre se puede Siempre y cuando no sea agua salada Que te diga Podés beber tranquilamente Bueno Aquí vamos a hacer Vamos a usar esta zona Aquí para construir Vamos a juntar esto Bien Que es lo que yo hago siempre Lo siguiente Pongo cimientos Triangulares ¿Ven? Hago un hexágono Algo que les quiero decir importante Tengan en cuenta Que esto Siempre que lo estemos haciendo Tenemos que ir mejorándolo A piedra Directamente Porque después Va a ser más complicado Si vamos Haciendo todo de madera Todo de madera Y dejamos Dejamos Para lo último Mejorada piedra Se nos va a complicar Porque va a llegar un punto Hay lugares En los que no vamos a poder llegar Porque va a quedar muy Cubierta la casa Por ejemplo Les voy a mostrar Nosotros hacemos esto Hacemos esto Ponemos paredes Ponemos paredes Ponemos el marco para la puerta Y le hacemos Techo Llegado a este punto Bueno Obviamente que tenemos que ponerle Una puerta En lo posible Una puerta de chapa Con codeloc Pero Teniendo en cuenta Que estamos comenzando recién Que no tenemos Por ahí Metal Bueno Nos hacemos una puerta de madera Y le ponemos Una llave común Después la mejoramos Como les decía Llegado a este punto Lo ideal es Mejorar a piedra Esto lo mejoras Todo a piedra Bien No lo voy a hacer No lo voy a hacer ahora Porque solamente Les quiero mostrar Como es La base Como es El diseño La base Bien Una vez que tenemos esto Lo que hacemos Para poner el armario El armario no lo ponemos Dentro de este Aquí lo que vamos a poner Es una hoguera Vamos a poner Uno o dos hornos Vamos a poner El saco de dormir Y alguna caja Para guardar cosas Lo más importante De momento Ahora Para hacer el armario El armario Lo vamos a ocultar En los costados ¿Cómo hacemos eso? Ponemos Un cimiento A ver Un cimiento cuadrado Ponemos uno Ponemos dos Y en la punta Le ponemos Uno triangular Bien Ahora Estos cuadrados Con el hacha A ver si se puede romper No Con el hacha Con el hacha Los rompemos Rompemos este cuadrado Que hicimos Y rompemos Este cuadrado Que hicimos También lo rompemos Dejamos solamente El triangular Bien Entonces ahora Volvemos a poner Cimientos Triangulares Ya tenemos puesto El triangular Ponemos uno para acá Otro para aquí Otro para aquí Y acá ponemos así Y así A ver Y así Bien Lo que vamos a usar Son solamente Estos tres de aquí O sea que Estos tres de aquí Los vamos a romper Es un poquito tedioso Esto pero una vez Que le agarras la mano Se hace muy sencillo Bien Rompemos ese Rompemos este de aquí También Y Rompemos Este de aquí también Y se nos rompe También El hacha Bueno Vamos a hacernos Una chita Y ya volvemos Enseguida Bien Tenemos el hacha nuevamente Seguimos Rompemos esto Terminamos de romper esto Y nos queda Esto pegado A nuestra base ¿Para qué? Esto es lo que nos va a servir Una de las primeras capas De protección Que nuestra base Va a ser este núcleo Que hicimos Este hexágono Va a ser Este núcleo Va a ser nuestra base Y todo esto Que vamos a hacer Alrededor Bien Como les decía Esto que está aquí En cada cara De nuestra base Vamos a hacer Este mismo trabajo Que hicimos recién O sea Hacemos lo mismo Con esta cara Ponemos un cuadrado Dos cuadrados Un triángulo Rompemos cuadrados Y empezamos a poner Triángulos Hasta que nos quede De esta forma Bien Esa es la idea Entonces Una vez que tenemos esto Aquí Vamos a empezar A poner paredes Ya les digo Esto siempre Lo van haciendo Y lo van mejorando a piedra O a metal Si ya tienen metal Pero me imagino Que metal Es muy difícil De conseguir Jugando En un vanilla Así Comenzando Así que vamos a ponerle Todo de piedra Pero eso no lo vamos A hacer nosotros Eso lo dejamos Para ustedes Nosotros solamente Estamos haciendo La maqueta Para que ustedes Tengan la guía De como de la base Ponemos Una pared acá Ponemos otra aquí Y ponemos otra aquí Ahora ponemos Los techos Ponemos Techo 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 Y bien El armario Yo no lo tengo hecho Ahora No lo tengo hecho El armario Pero ustedes El armario Lo ponen En este triángulo Acá del medio Bien En este triángulo Aquí del medio Ponen el armario Con cuidado Que ocupe bien Los bordes Que no quede Sobresaliéndose Para ninguno Para este marco De aquí Porque después No vamos a poder Poner la pared Si no Ocúpense De que quede Que quede Aquí Bien Bien centrado El armario En el medio De este triángulo Una vez que ponen El armario Salvamos con paredes Ponemos la pared aquí Y ponemos la pared aquí Y el armario Nos quedó ahí dentro Bien Y obviamente Que aquí Ponemos pared Ponemos pared Siempre recuerden Mejorar a piedra ¿No? Siempre Se los aclaro Para que no se olviden Antes de poner Estas dos paredes Que acabo de poner Las de adentro Las mejoran a piedra Porque si no Por ejemplo ahora Si esto lo puede mejorar A piedra Y lo de adentro No quedó mejorado a piedra Yo ya no puedo entrar A la parte de adentro A mejorar Entonces siempre Hay que ir dejando Todo pronto ¿Está? Bien Y bien Con las demás caras Con las demás caras De la base Hacer lo mismo Rodean Las seis caras Tienen que quedarle De la misma forma Obviamente Que solamente Una va a ser La que va a llevar El armario Que es la que ya hicimos Que la primera Le pone en el armario Las demás Menos esta La de la entrada La de la entrada La de la entrada No le ponemos nada De momento Simplemente En esta Le rodean Las demás caras Y en la de la entrada Hay que hacerle puertas O sea En la de la entrada Vamos a hacerla ahora La de la entrada Es igual Ponemos Para acá Uno Triángulo Y ahora ¿Se acuerdan? Rompemos Rompemos Y Volvemos a poner Triángulos Uno para acá Otro por acá Otro por aquí Otro por aquí Y acá se aseguran Que no quede acá ¿Ven? Que no quede pegado Sobre esta cara Que quede pegada Sobre esta Así Bien Y ahora Estos tres acá Los rompemos 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 Y rompemos Rompemos este Y mejoramos a piedra Obviamente Ahora En esta parte De aquí Vamos a tener que poner Un marco No Perdón Me equivoqué Aquí En vez de pared Tenemos que poner Una entrada Aquí Entrada aquí Y ahora tienen que tener en cuenta Una cosa Primero Ponemos las paredes aquí Esta de aquí Ponemos esta de aquí Ahora bien Hay que tener en cuenta Lo siguiente Nosotros vamos a venir Desde aquí Tenemos que Hacer una entrada Una entrada aquí Para entrar aquí Y otra entrada Aquí Bien Entonces nos queda para entrar Todo esto obviamente Se le pone puertas De chapa Y cuando se pueda Y ahora si ya podemos cerrar Cerramos aquí Vamos a poner Vamos a poner techos primero Ponemos los techos Techo aquí Y techo aquí Y ahora Cerramos La pared aquí Ponemos pared aquí Y ponemos Una pared aquí Con esto todo mejorado a piedra Nos quedaría algo así Nosotros venimos Entramos aquí Puerta 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 y puerta ¿Ven? Ya aquí tenemos Una vez que esté todo rodeado Esto de esta forma Tenemos Y todo mejorado a piedra Por supuesto Tenemos una muy buena protección Ya no Ya tienen que romper Muchas paredes Para entrarnos Y muchas puertas Para entrarnos también Así que ya ahí Le estamos dificultando La tarea Los que quieran venir A radiarnos De momento Y bueno Esto también Se puede hacer Una capa más Una vez que tenés Todo esto rodeado De la forma que yo lo hice Se puede hacer Otro anillo Digamos Otro anillo Como este Como dice De paredes De triángulos Por fuera Por fuera de este Y eso te da Una protección Mucho más Pero bueno Ya le digo Puede ser muy Tedioso Porque si jugás solo Tenés que farmear muchísimo Pero yo creo que así Ya es Una buena protección Si vos lo querés hacer Bueno Después más adelante Les explico Cómo hacerlo Esto una vez que lo tenés Todo rodeado Lo que sigue es Tirar para arriba Tirar nuestra base Para arriba Para eso Lo que tenemos que hacer Es Suponiendo que lo dejamos así Que ya no vamos a Hacer otro Otro anillo De triángulos De protección Que vamos a dejar solamente este Con el núcleo ahí Lo que hacemos es Poner Un cimiento Cuadrado aquí Bien Un cimiento cuadrado ahí Ponemos Una entrada aquí Cerramos Con paredes aquí Paredes aquí Y aquí No le ponemos El techo cuadrado Le vamos a poner Un marco Para poner luego Aquí una trampilla Entonces Esto Nosotros venimos aquí Si tenemos un segundo piso Que esto Lo ideal es tirar para arriba Dos o tres plantas más Por lo menos Subimos por aquí Y arriba de todo esto Nos quedaría algo exactamente igual A lo que está abajo Y así con la que sigue Con la planta que hagamos arriba Hacemos lo mismo que acá Y de esta forma vamos subiendo Y de esta forma Tenemos una base Bastante segura Todo esto Ya les digo Mejorado a piedra Es bastante Es muy muy seguro Me voy a poner un oso por aquí Me voy a meter aquí adentro Porque me va a matar Escuché un ruido de un oso Bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Este video Yo sé que este video Para muchos Les va a resultar muy aburrido Porque la verdad Que no sucede nada Simplemente estoy Mostrando Cosas que la mayoría De ustedes me imagino Ya la saben Pero ya les digo Este video Lo quería encarar Para la gente Que no Que no la tenga clara Con estas cosas Que ya les digo Que son muchos Porque yo lo sé Que son muchos Y bueno Y además que nada Por eso es Es una guía Se llama Guía de supervivencia Como dice el título Una guía básica Para saber lo principal Si les gusta el video Si lo apoyan Haremos un segundo Video Mostrándole alguna Que otra cosita más Algún otro consejito Y si no Bueno Ya comenzaremos En el próximo capítulo Ya comenzaremos En un servidor Con movida Y ya empezaremos A ver A jugar Quizás en equipo Y bueno Comenzarán los raideos Comenzará el Salseo que se llama El PVP Y bueno Todo lo lindo Que tiene este juego Pero este primer video Ya les digo Era simplemente Para mostrarles Un poquito esto De mi parte gente Nada más Apoyen el video Con un like Como siempre Si les gusta Dejen comentarios Si quieren saber algo Que yo hago un video Sobre tal tema Un tema en específico Bueno Lo dejen ahí En los comentarios Me lo hacen saber Y bueno Suscríbanse Recuerden darle La campanita De notificaciones Como siempre les digo A los que siguen Apoyando el canal Y a los que están Comentando siempre Muchas gracias A los futuros Suscriptores También gracias Y bueno Entre todos Lo vamos a hacer Crecer este canal Esperemos Nuevamente Agradecemos Al amigo Lower Que nos hizo La imagen Para la portada Y bueno Recuerden que En la descripción Del video Está El nombre Del servidor De Rambo Argentina Que hay que Hay que entrar Hay que darle Mucho apoyo A este servidor También Porque tiene Que llenarse Tenemos que Hacerlo crecer Al servidor Llenarlo de gente Y quien le dice Que grabemos Aquí esos videos Con salseo Una vez que esté lleno Este servidor Es un servidor Vanila Que lo van a encontrar En comunidad Así que bueno Nada más gente De mi parte Les digo Hasta el próximo video Y bueno Ahora si Vamos a comenzar Esperemos Firme Con esto Que es Rust Rust Como quieran llamarle Varios Me lo han estado pidiendo Que subiera Este juego Y bueno Aquí está Primer video Les pido perdón Porque yo sé Que no Para la mayoría De ustedes No les va a llamar La atención Porque ya les digo Es Un poco Una guía Pero bueno Ya tendremos Lo bonito Lo lindo De este juego En próximos capítulos Gente No les tiro más Y bueno Será Hasta la próxima Gente Adiós Aquí